La iniciación musical Bueno, lo más importante de la iniciación musical es que es la materia que sienta las bases de todo músico Desde mi experiencia, si no hubiera tenido una buena iniciación musical no hubiera llegado hasta donde estoy ¿Por qué? Porque la iniciación musical nos da a nosotros lo que es rítmica, métrica nos da las pautas de qué son las notas musicales qué son las figuras y nos va metiendo en el mundo de la música de una manera muy, muy clara y muy bonita La iniciación musical es más de sentir, de vivir y de generar esa sana convivencia y esa sana competencia en la lectura tocando, explorando nuestra percepción sonora desde nuestro cuerpo y es muy importante es la base fundamental de todo proceso Desde el área de canto la iniciación musical es muy importante ya que los niños, jóvenes y adultos pueden ver las diferentes fases que conlleva para llegar a un proceso más avanzado en el canto Ellos allá pueden ver lo que son las diferentes clases de notas figuras musicales aprenden lo que es la rítmica también ellos pueden conocer los diferentes ambientes y sonidos que se dan en espacios abiertos creados por el hombre como son los sonidos de carros pájaros entonces los chicos aquí llegan con un conocimiento previo donde se les facilita poder captar algunas enseñanzas ya más avanzadas como es un ensamble musical donde ya ellos con el conocimiento que traen previo pueden ensamblar mejor lo que es un tema musical eso es lo que vemos acá en mi proceso de canto pero se me facilita porque ellos ya traen esa base de la iniciación musical Hola que tal desde el área de hectágenetes y saxofones que corresponde a la familia de vientos el proceso de iniciación musical es muy importante porque allí los niños, jóvenes y adultos comprenden la facilidad de la tesitura del instrumento a través de las flautas que también tienen diferentes tesituras como soprano, flauta bajo, flauta sopranino y flauta tenor así también los saxofones y los clarinetes tienen ese registro en la posición de los dedos que corresponde a esta posición es muy similar entonces esa posición aprendida en el proceso de iniciación musical me facilita a mí como profesor de estos instrumentos que los niños ya adquieran un conocimiento previo en ese proceso y puedan aprender mucho más fácilmente lo que es el saxofón y el clarinetes Hola que tal desde el área de percusión del sistema municipal de cultura la iniciación musical es muy importante porque nos brinda recursos y herramientas a todos los jóvenes para iniciar su clase de percusión sea tradicional, popular o clásica cuáles son esos recursos el conocimiento y clasificación de los instrumentos de percusión bien sea idiófonos o membranófonos el desarrollo de la lateralidad hacer trabajos con mano derecha mano izquierda pie derecho pies izquierdo el conocimiento de las figuras musicales sea redonda sea blanca negra o corchea con cada uno de sus respectivos silencios y por último trabajar la parte rítmica y la parte rítmica corporal que es muy importante para afianzar la motricidad gruesa y fina en cada uno de los estudiantes como director de la escuela de música siempre nos hemos preocupado por llevar a cabalidad los proyectos de formación musical con los niños en el proyecto educativo es supremamente importante que un estudiante reciba en su primera etapa el proceso de iniciación musical porque no solamente es importante en el trabajo de formación musical sino para todas las etapas de la vida un niño que reciba clases de iniciación musical va a tener mucho más destreza que otro que no lo ha recibido entonces vemos que es supremamente importante trabajar con estos procesos la iniciación musical ya existe en grandes academias y universidades de Europa Asia y Latinoamérica estas usando metodologías que usamos aquí en la región de Urabá se ha descubierto que gracias a la iniciación musical los procesos interdisciplinarios como la matemática el español la lúdica la educación física han tenido mejores resultados gracias a la estimulación de los sentidos y del espacio y corporalidad que permite hacer la iniciación musical bodily y del espacio que todo solicitó , copiana o una pasada que os